Muchos se preguntan actualmente cuál es la estrategia que usa el equipo del Jumbo Visma para estar por encima de casi todos los equipos del World Tour y cómo han hecho para sostenerse allí, exactamente qué es lo que planifican y cómo hacen para estar por encima de equipos que manejan más presupuesto que ellos como por ejemplo el Inus Granadiers y ese es un tema que quiero tocar en este vídeo, explicarles exactamente cuál es la estrategia que han usado en los últimos años el equipo del Jumbo Visma para ser en este momento el mejor equipo del mundo en grandes vueltas y en una segunda noticia tenemos pues tristes cosas para comentar y es que el día de ayer 21 de septiembre el corredor Miguel Ángel López fue atacado por algunos delincuentes que lo dejaron pues atónito al corredor colombiano y terminó sufriendo un robo bastante grande cuando venía saliendo de su hogar, así que mis amigos como siempre recomendarles que se suscriban que es totalmente gratis dejen su me gusta que obviamente es un apoyo fundamental para nosotros y solamente los que puedan cliquen en el botón de unirse para que se vuelvan miembros pues recuerden que ese también es un apoyo muy grande para este canal ahora sí mis amigos vámonos directamente con la primera noticia y es un tema a analizar y un tema bastante significativo ¿por qué equipos como el Jumbo o el UAE están por encima de equipos como el Inus Granadiers a la hora de conseguir resultados y a pesar de que Inus maneja mucho más millones por temporada, es decir, tienen mucho más presupuesto para poder hacer contratos más grandes y poder vincular a corredores más fuertes y obviamente por qué estos equipos como el Jumbo están por encima y este es un tema que quiero aclarar en este video ¿qué ha hecho el Jumbo Visma? ¿cuál es esa estrategia que manejan? pues tenemos que irnos a los inicios del Jumbo cuando empezaba a trabajar y a tratar de contratar los mejores corredores si nos enfocamos directamente en el Jumbo, debemos decir que los 4 corredores claves que tienen actualmente en el equipo son corredores como Jonas Vingegar, Primo Roglic, Sepp Kuss y el propio belga Wood Van Ayer sin ninguna duda son la columna vertebral del equipo y son los corredores más ganadores que tiene la plantilla además de esto, sin ninguna duda también son de los mejores corredores del planeta, cada uno en su área por un lado tenemos los grandes vueltas como es el propio Jonas Vingegar y Primo Roglic tenemos el mejor gregario del planeta como Sepp Kuss y tenemos un todoterreno que creo yo que es el mejor corredor o por lo menos el más completo del mundo como Wood Van Ayer ¿qué estrategia manejaron? pues antes de que estos grandes corredores fueran exitosos, obviamente fueran tan solo reconocidos el Jumbo Bisma hizo el fichaje, es decir, tienen varios corredores o varios agentes dentro del equipo cazatalentos que descubrieron a estos corredores y lograron hacer el fichaje pagándoles bajo el salario no siendo tan grande la contratación y obviamente los trajeron al equipo porque sabían que tenían un potencial enorme para poder triunfar en los años siguientes y obviamente esta no fue la excepción sin embargo es un riesgo que se tiene que tomar pero es más el trabajo que se tiene que hacer en los entrenamientos, en el descanso y obviamente en la alimentación que tiene que ser casi perfecta para que estos corredores lleguen a ese nivel y es que si nos vamos al detalle completamente de lo que ha venido sucediendo pues afirman que Primo Roglic fue contratado en el año 2016 cuando corría con el equipo Adrimovil Sepp Kuz fue algo parecido en el 2018 y 2019 que lo contrataron obviamente cuando llegó del Human Power y también Guzban Ayer del Verandes Wills y Jonas Vingegar del Colokit equipos que no son muy sonados, que no son muy grandes pero que sin duda alguna pues el Jumbo Bisma ya estaba allí presente tratando de contratar a estos corredores y llevándolos a la plantilla el único corredor que se escapa de estos cuatro que ya era una gran revelación y obviamente ya se notaba el nivel que podía llegar a tener era Guzban Ayer que ya era prácticamente una estrella en ese equipo y obviamente fue una figura grande con la cual ficharon pero si hablamos un poco de Primo Roglic, Jonas Vingegar y Sepp Kuz pues eran corredores que estaban un poco tapados y que obviamente el nivel no era el mejor y que poco a poco pues se fueron descubriendo dentro del equipo el UAE también hace una estrategia similar sin embargo Machine que es el director deportivo de ese equipo directamente pues no se la juega tanto como hizo el Jumbo con estos corredores ¿a qué me refiero? que el propio Machine que es el director pues apunta a jóvenes que ya sean promesas y que ya hayan destacado muchísimo estos tenemos los claros ejemplos como Tadej Pogacar y Juan Ayuso es decir, cuando ya eran estrellas, cuando ya firmaban contratos enormes cuando ya estaban en búsqueda de salir a equipos World Tour ahí es cuando Machine llega y los contrata para directamente el equipo Emiratín caso contrario al que hizo el Jumbo Bisman que si se fue un poco más apegado a la regla y directamente trajo corredores que aún eran muy jóvenes y que también no eran tan reconocidos en cambio cuando Juan Ayuso llegó al UAE ya se sabía que iba a ser una ficha fenomenal y obviamente pues le costó un dinero mucho más alto a lo que hizo el equipo del Jumbo Bisman ese es el trabajo que hacen estos equipos y que en este momento los tienen por encima del Ineos Granadiers a pesar de que el equipo del Ineos maneje un presupuesto mucho más alto que ellos y ahora sí, pasando a una segunda noticia tenemos que hablar de un tema delicado, complicadísimo sabemos cómo está la delincuencia actualmente en el país y ahora uno de los grandes afectados fue el ciclista colombiano Miguel Ángel López que obviamente sabemos que se encuentra entrenando para tratar de volver al equipo World Tour tratar de volver a Europa y el día de ayer pues el propio Blue Radio una cadena de noticias aquí en Colombia reveló que el corredor colombiano pues resultó hurtado es decir, lo robaron saliendo de una de sus propiedades saliendo de su casa exactamente en Sogamoso y allí le han quitado varias cosas de mucho valor entre ellas dice exactamente la noticia que le han quitado una camioneta Ford le han quitado su celular y alrededor de un millón de pesos en efectivo además de esto pues estos ladrones no se quedaron simplemente con esto sino el propio corredor colombiano terminó siendo retenido alrededor de tres horas por los delincuentes y luego de esto pues ha salido de allí y el corredor colombiano fue directamente a poner la denuncia todo esto ocurrió alrededor de las 5 de la tarde así que la denuncia la terminó colocando el corredor colombiano alrededor de las 10 de la noche después de las 3 horas que estuvo retenido por los delincuentes así que una noticia delicada bastante complicada para el corredor Miguel Ángel López sin embargo también dice el propio Blue Radio que el corredor pues ya está haciendo todo lo legalmente posible por tratar de recuperar la camioneta por tratar obviamente de recuperar las cosas hurtadas y pues ya se está haciendo las investigaciones de buscarlas pues en alrededor de Boyacá por los departamentos cercanos como lo puede ser el propio Casanare y Abrauca y además de esto pues también se habla de que el corredor Miguel Ángel López a pesar de haber vivido ese momento complicado pues al día siguiente es decir el día de hoy viernes estuvo ya haciendo sus entrenamientos regularmente como ya lo hace el corredor es decir pues no se dejó afectar tanto de lo que sucedió el día anterior y hoy ya estaba entrenando sin ningún problema y obviamente espera de que aparezcan las cosas que le hurtaron directamente en su propiedad alrededor de ayer a las 5 de la tarde 21 de septiembre ahora estamos esperando respuesta de las autoridades para saber qué pasó directamente con el ciclista colombiano así que mis amigos ahí les dejo las dos noticias del día la bandeja de comentarios para que ustedes me digan qué piensan al respecto primeramente la estrategia que usa el Jumbo Visma y el UAE para poder ser de los mejores equipos del planeta en especial en grandes vueltas y en segundo lugar qué piensan de lo que pasó con Miguel Ángel López creen ustedes que se van a poder recuperar esas cosas y si creen también que las autoridades van a estar al pendiente de esta noticia muchas gracias por ver este video y ya nos veremos en uno próximo